y escaleras. No utilice las escaleras para sentarse. Contamos con cuatro salidas de emergencia, dos salidas ubicadas detrás de cada extremo de las butacas del primer piso, una en el segundo piso detrás de las butacas y una por el costado del escenario. En caso de emergencia, mantenga la calma, identifique las salidas de emergencia y siga su dirección. Ayude a personas con movilidad reducida o en situación de discapacidad a evacuar la sala. Nuestras instalaciones cuentan con equipo contra incendio e iluminación de emergencia. Síguenos en nuestra spam page. Les deseamos que disfruten la función. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nueva procesión. Gracias. 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 Así que ahí vamos a tocar varias pero también de dole otro repertorio que tenemos. Así que vamos sintonizando mentes para el más. Gracias. 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 Alegría. 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 Free Palestina. O el Mambo Libre también. Chaman. O el Mambo Libre también. Chaman. 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 Chaman, 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 chaman Este es mi hermoso que el primero, el ciclo del dolor, las esprasas de la brucia, no flores a la brucia, porque nada es como antes Rayo Albuquerque 33, mis amigos muchos ya no están conmigo alucinando Hoy el destino me ha mostrado el sendero en una vez que me muero, hoy el destino habrá que ver, no puede ser, habrá que ver, habrá que ver El destino habrá cadáver, bichu, huela, chaman, 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 chaman Ahora que lo compongo de recandabla, bichu, huela, chaman, bichu, huela, chaman, 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 chaman chaman, 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 chaman , chaman, 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 chaman. Donde como el hippo, han tomado el括, Jericho Hachu, Aní que al perfume de África, a la65 para exp Korete 27 en el palco Fuela, gadget de la CAMEL con Chaman, 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 Chomen y 친구�os a la porte Y en el суca de las GS a la cruZo era que la mano espr Folks Starla Vuela el tamán de Machu B2 Vuela, vuela Esto se llama Vuela Porque sigue Vuela, vuela Y ahora somos una contingencia Hasta este tiempo La alma que no sabe en qué sitio se encuentra El infierno de los huesos viejos Seguro el arco Y todo esto es porque tú Manteniste que se lo dijiste Lo que es la eternidad Su barco de tinieblas Su trono de glenidos de infinita Éramos los elegidos del sol Nadie te ha ojá Más que una droga que te hace volar Bailar y cantar La 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 Estoy jugando tu cuerpo Con mi llamado de alente Te desperté y conecta El mundo Que el egoista Que visita tu vida Elorando, apatitando, rechazando Y juzgando un ambiente universal Y todo es anormal Por lo que no es correcto Somos perfecto Tu lucha personal enferma Y vivimos tradiciones internas Ahora te das cuenta Y prefieres cerrar tus ojos Para sin puertas Tú crees que ya no puede cambiar nada Que pronto te ll 260 S payment Tu salas vuelan Paraíso Soñado Descubrirás un Pueblo joven Si tu engrindao Tu salas vuelan Paraíso soñado Descubrirás un Pueblo joven, el sitio de unidad Tierra, infierno, el estado desentrado Tu corazón sin compasión Tus sentimientos violentos por un momento Achacado a ese demonio Fuera de días y cada uno Corta maldad para crear barbaridad El sistema se explica, se acaba con igualidad No sé ya de maldición Pesos de remoto, sin contaminación Que todo está perverso y adverso Humano, pobre, hombre, nadie cae En la cuenta de lo que es real Energía, sobrenatural, el resultado Lo sabemos cuando estemos encajonados Cortos ojos, simples instrumentos Desperimento, eso te lo apuesto Eso te lo apuesto, eso te lo apuesto Eso te lo apuesto En tu sala, vuela para ti Yo soy yo, tu vida, tu vida, su mano, joven Si yo soy yo, tu sala Vuela, 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 vuela Que siga, que siga la cosa, homenaje a la mujer y dice, solo paz. Lucha, escucha, lucha. Lucha, escucha, lucha. Lucha, escucha, lucha. que lucha escucha lucha lucha escucha lucha tus padres, el baile son lo mejor, las criadoras regaló piña, sexy, vampira, compañera, a poco lo hacemos de todas maneras luchas, miremos, se firma la reflexión, que somos iguales, nadie es mejor es una mitad de la fin de la intervención, levanta de boca, restante revolución levanta de boca, restante revolución, levanta de boca, restante revolución lucha, 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 lucha lucha, 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 l Por tus derechos mujer, por tus derechos mujer Tienes que luchar por tus derechos Muy bien Yeah Thank you Thank you ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por estar acá, queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas Que acá en verdad, mi gente Gracias por estar acá, queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas Música chilena, música chilena, problemas, problemas Talenta la música nacional, no sé sonar en el dial A los benditos por el mercado, en el negocio centralizado No creas que dispara a ti, esta válvula de esta fe Me convirtiera mal, pues a vida es sojado Te ando con beso de talento, igual solamos Vamos a durar donde voy a montar más, dale, comprando tu canal Vamos a durar donde voy a montar más, dale, comprando tu canal Música chilena, música chilena, problemas, problemas Música chilena, música chilena, problemas, problemas El arte es pulento, el arte es pulento, el arte es pulento El arte es pulento, el arte es pulento, el arte es pulento ¡Tirrible pulento! Música chilena se llama eso Se llama Hijos del Rigor Nos llamamos los que estamos Artistas revolucionarios, independientes, artistas revolucionarios Quieren serententes, por no ser de donde soy Pese pa' a donde voy, yo no se que soy Hijos del Rigor, tu nox soy de donde soy Yo no se pa' a donde voy, yo no se que soy Hijo del Rigor, mi hijo del Rigor La pura vida es pulente en mi cuerpo Lo siento no mi也是, todo lo duro Con todo ahora el uhame en sar scifiante Mi gente cuando ande frente a la mala gente Quieres el niñido con la mala no daña mi mente Potentes tanto por thread Eh por qué yo no siento así ¡Se van a aguantar, se van a ir con esto! ¡Sin combinar con verdad! ¡Que se sigue pasando, que sigue pasando! ¡Sin creer cast there, descuertada! ¡Si ya está! ¡Si ya está! Se juega un malo chiquí y valor no se mete nada palabras ganeadas, pensadas ¡Vas colgadas, protestas, titrán por rimas impudadas! Después de la luchara, dar la boca va a entrar la alcance de la madre la alcance de la de pronto mejor que le digas nada la alcance de la de pronto mejor que le digas nada porque yo no soy de donde estoy Sema donde voy, yo no soy que estoy Mi hijo del Discord yo no soy de donde soy Yo no sé para dónde voy, yo no sé que soy Hijo del ritmo, yo no soy de dónde estoy Yo no sé para dónde voy, yo no sé qué soy Hijo del ritmo, yo no soy de dónde estoy Yo no sé para dónde voy, yo no sé que soy Hijo del ritmo No hay un par lugar en el escenario Lo mejor es que sea padecida en un sensato Piénsalo bien antes de colgarte del micrófono Que alguien come mucho más que lucir Poco flow, títas revolucionarios independientes Nos contamos con más rechazos que vencamos de ambiente Pero no es importante saber lo que se siente Cuando hablan con la verdad y el ánimo de tu gente Eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh Charlie Flowers, títas que bueno, aquí presente Y para mí, para mí, para mí, para mí, para mí Yo soy hijo del ritmo, señor de los bares Y la misma baritona valiente Artista revolucionario independiente Soy y voy, planeando los calles de las siete gradadas Chequeando, tres y temporadas Mercado libertario, revolucionario Mil por ciento humanitario Hay que estar atento, como dicen Pero en el puerto, en mi rente Ya lo van a nos enviar a esperar a ese punto de estado Que nos tiene cocinado Que nos enfoca la mentira mientras se come nuestra vida Quieren someter a su rutina Quieren quiera la rueda y la rabia nos queda Nos quieren someter a su rutina Quieren quiera la rueda y la rabia nos queda Yo no soy de donde soy, yo no sé para donde voy Yo no sé que soy un hijo del ritmo Yo no soy de donde soy, yo no sé para donde voy Yo no sé que soy un hijo del ritmo Un hijo del ritmo Un hijo del ritmo Y eso, que siga Chile, 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 Chile ¡Oh, oh, 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 oh! Y eso, que siga Si canta Es la pecanidad Chilensis Es la pecanidad Es la pecanidad Chilensis Tu sigo Cuando go, mantenga, lo que va a un bar, a cappella, a bimba, a sala Chico que le fontanillo, a bimba, e Chico, y uso así Estadados en una canoa grande que hoy estamos así Por el tubo, por el tubo, por el tubo, por el tubo Por el tubo, por el tubo, por el tubo Por el tubo, por el tubo Cuénteos a los blancos y a los traidores negros Cuénteos a los blancos y a los traidores negros ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no quiero perder ni una nación, yo no quiero a la tuya, en su visión, en la noche más oscura, y a más de un lado estaré iluminado, seré resucitado, voy a cantar a la calle de la noche de siete, y voy a cantar a la noche de la noche de siete, y a todo el mundo aquí se encuentra, y el espíritu de un finito de nunca. Oye, ahora empieza la old school así, pero vamos a resucitar esa batería que tocábamos con Estrella en la calle, la comprábamos en el año 91, y vamos a tocar algunos temas que también son míos, pero lo he hecho con esta misma línea de que sea solamente percusión y voz. Esto se llama Apología del Arte. Arte, arte, es el arte, en la tierra y en Marte, pobre, crítica, ironía, amor, odio, tontería, porquería, contradicción, aceptación, alienación, invasión, consumista, dime, dime, artista, tu punto de vista, cuál es tu valor absoluto, por plata te vengas como un puto, los fiestas populares, sabores, tribales, disciplina, elemental, un ritmo y padre ambiente, chócate el sudor de la frente, celebraciones, celebraciones, esculturas y canciones, pinturas, cine, poesía, música, música y artesanía, pacientemente, periódicamente, metódicamente, lucrativamente, amén, falible, doloroso, imposible, tormentoso, para alma, muy sensible, son guerreros invisibles, con esto son igual ingles, fiestas populares, tambores, tribales, disciplina, elemental, un ritmo y padre ambiente, sacate el sudor de la frente, 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 sacate el sudor de la frente. no hay que hablar de lo que uno vive, yo lo que vivo y también lo que veo y he visto también amigos y todo eso. Entonces ahí van saliendo las historias. Esta canción se llama Sin Comprensión, pero después viene otra que la vamos a pegar, que se llama Problemas. Y ahí dice, quiero mucho a mi amigo. No es el personaje que sale, aunque tampoco estoy lejos de él. Entonces esto se llama Sin Comprensión. No lo pudimos perdonar, no lo pudimos acercar, perdonar, acercar, por el mal, por el mal. Egovanidad en la sociedad de los humanos, vuelve la mano. Deseo, deseo, no se paten el alma y destruyen la calma, la pasión se apodera del ser. No lo deja ver, no lo deja ver, aprender y creer. Crecer, crecer. Genéticos, herméticos, genéticos, épicos. Genéticos, herméticos, genéticos, épicos. Genéticos, herméticos, genéticos, épicos. Genéticos, herméticos, genéticos, épicos. Dándolo eterno, nos vamos a lavernos. Una dimensión ilusoria, material, fantas, fervorias, suicidas. Suena el tren, la amanecida, cae en tus redes. Su empresa muere, cae en tu trampa como ratón con alta. Narco con flecha, comido, atraviesa corazones de fuego. Cerebro ciego, cielo ruego. Genéticos, herméticos, genéticos, épicos. Genéticos, herméticos, herméticos, frenéticos, épicos. Agresión, tragresión, explosión. Agresión, explosión, explosión. Agresión, explosión, explosión. Explosión, explosión. Sin compresión, sin compresión, sin compresión. Sin compresión, sin compresión, sin compresión. comprensión, atrapado, mi padre es una basura, una sombría criatura, yo lo aborrezco, pero en él me parezco, madre casi se murió, cuando se murió yo esto pucho, sufrí, pero aunque me lio, me metí con mi bola, con mi pareja, yo estoy, estoy de resultar la reja, estoy con esperanza, de salir a las atanzas, oro de gas, oro de gas en esta cara maldita, chorrita, que me excita, no se como salir de ella, yo solo quiero estar con mi guagua bella, problemas, problemas, porque la vida una condena, problemas, problemas, tengo pena, tengo pena, problemas, problemas, porque la vida una condena, problemas, problemas, tengo pena, tengo pena, problemas, 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 generación tras generación, la misma situación, en mi pobla, en mi casa, desgracia tras desgracia, faltan oportunidades reales, universidad de sur, la calle, la esquina, la rutina de mi rima, ladrones y rateros, son mejores que caneros, ladro y el desacanto, atrás del arma, y asesinato, infantil, juvenil, tanto Gil y Felix, con el voto nos premieron, sin embargo, nos engañaron, nos estafaron, nos marginaron, problemas, problemas, que la vida una condena, problemas, problemas, tengo pena, tengo pena, problemas, problemas, que la vida una condena, problemas, problemas, tengo pena, tengo pena, problemas, problemas. Problemas, 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 problemas Ahora vamos a tocar una canción que se llama Pesadilla Para todos los que alguna vez hemos estado buscando pega Una vez que ha buscado reyes, siempre un caldo Un, dos, tres, y… Camino por aquí, camino por acá atrás, una puta pena que nunca llega Yo he dado la lucha, me saqué la chucha, subeando, trabajando Quemando mis neblonas, simblonas, saltonas Estoy arrepentido por ser competitivo, por gastar mi cuento en otro tiempo que no siento Más que me humillaron, nunca me aceptaron Vamos haciendo música, vamos haciendo arte, único voy a darte Vamos a reforestar, vamos a regar, vamos a salvar la madre tierra Para salvarla de la guerra, y ya estoy a mi antojo Que me digas loco, me empapó de paz, quiero buscar más Tus migajas, tus arrajos y a vivir liberal Contra el crimen, el combatimiento, infierno Sobreviviré, he estado soñando, qué bueno que desperté Muchos años la caqué, pero me encontré Pero, 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 pero me encontré Pero, pero, pero me encontré Ya, y ahora, para finalizar, para finalizar, querido hermano Vamos a tocar una canción que nos toca desde la old school, desde fines de los 90 Yo, muchos saben que nací en la quinta región Y todos los veranos iba para allá y conocí a los que fundaron el movimiento también en la quinta región Y ahí estaban los incultos de Quilpue Entonces, ellos tenían un, tenían como dos o tres demos Cuatro alcanzaron, o sea, pero hicieron uno con banda Me dieron gente de la Floriponte y todo eso Un gran abrazo para todos ellos Me están escuchando ahí a través del Intercosmos Saludos también a Mario Ernesto, que está con la cámara allá en las alturas Y este tema se llama El Funeral Que es un tema como Hermano de Aroma Muerte El tema que teníamos con Estrell y la calle Sí, y que tocamos con Aboriginal Así que vamos con El Funeral A la jugada, tiempo y espacio en perfecta coordenada Destino a nuestras manos de hombres Idioteces para bala con mi nombre Nunca creí en amuletos de suerte Ahora me veo en mi lecho de muerte Nunca creí en la vida eterna Estoy aquí, mi cuerpo yace en la verma Violencia como bola de nieve Mientras corre creces, no la detienes Irracional y abusiva Quiero mirar mi funeral desde arriba Un funeral de terrible situación Que sigas, por favor Es mora final Un funeral de terrible situación Que sigas, por favor Es mora final Es enorme la profecía En mi planeta tarda más la policía Ya en mi cuerpo comenzando es nenada No hay suerte, inerte Me miran, se ríen muy fuerte Quedrán saber cuál es el móvil de mi muerte Droga, robo, pandilla Materia prima para prensa amarilla De facto notificó Con tres palabras mi madre se enteró Su hijo murió El juez levanta el cuerpo, les ordenó Descanso eterno para mi vida Quiero mirar mi funeral desde arriba Viní. Mike Straterno Uy, tunera el gentil deà Le silné sonpar Ni sigas, por favor Es mora final Uy, tunera el gentil deà La situación no me sigas por favor, es mi hora final Funeral, qué terrible situación, no me sigas por favor, es mi hora final Funeral, qué terrible situación, no me sigas por favor, es mi hora final Aunque cante fuerte esta canción, no cambiará la situación Grida, ya la he perdido, mis sueños se han ido Aunque grites, flores sin consolación, la calle cobra su opción De sangre, de sangre Funeral, qué terrible situación, no me sigas por favor, es mi hora final Funeral, qué terrible situación, no me sigas por favor, es mi hora final Free Palestina Palestina Libre Caídas también va a eso, porque resta buena onda para toda la gente que está sufriendo En el tópico del temporal, gracias amigos por venir Y eso, está el disco Planeta Extraño en las redes, los que no lo escucharon Y vamos a tener muchos palabras Así que, eso, si quieren también algún disco físico, también andamos trayendo Eso, chao ¡Charlie sí, otro no! ¡Charlie sí, otro no! ¡Paco, en la grande! En nombre de la planta región, Ricardo Oscoo y del cuerpo de concejales de nuestro municipio Agradecemos nuestra presencia Y les invitamos a visitar nuestra fanpage de Facebook Centro Cultural Teatro Dante Para que se enteren de todas las actividades que se están programando Buen retorno a sus hogares y muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!